de una nutrida balacera que ha ocurrido en el centro del departamento de Squintla. Se habla ya del asesinato de una persona y los socorristas también están buscando en los alrededores si alguna otra persona no ha sido alcanzada por una bala perdida debido a la cantidad de ocasiones que dispararon los delincuentes en ese lugar. Y esta información continúa en desarrollo. Ahí justamente estamos observando cómo han resguardado el área con la típica cinta amarilla que identifica que están ya recopilando las evidencias. Lo que sí es cierto es que también los rumores de la población empiezan a surgir, pero sobre todo la molestia, la indignación, porque al parecer se habla que la persona fallecida era un personaje muy conocido en ese lugar prácticamente de un adolescente que lo apodaban pastelito y que tenía pues capacidades especiales. Esta información la vamos a estar confirmando, ya estamos tratando de entablar comunicación con nuestro corresponsal para que nos amplíe todos los detalles. Bueno, ya tenemos la comunicación con Julia Riola. En efecto, quiero indicarles que me encuentro en la cuarta avenida, esto es la zona 1 de Escuincla, en el mero centro de la cabecera departamental. En este lugar, una persona ha fallecido y otra persona más ha herido. Esto es ingreso al hospital regional. Quiero indicar que en este lugar al menos unos 15 disparos de arma de fuego se encuentran en este sitio donde fue muerto un adolescente, el cual es conocido únicamente en este sector con el sobrenombre de pastelito, quien es un niño especial. Quiero indicarles que son dos personas las que resultaron heridas, sin embargo, a su ingreso al hospital, pues una de ellas dejó de existir. Hay una persona más, la cual se encuentra detenida debido a este asesinato, ya que habría corrido varios pasos y se habría metido a un centro comercial que se encuentra en este sitio. Ya fiscales del Ministerio Público se encuentran en este lugar, asimismo también la Policía Nacional Civil para de alguna manera iniciar las investigaciones, aunque indicaron de que posiblemente se trate de un ataque directo. Bien, lamentable realmente lo que ha ocurrido en ese lugar. El periodista Julio Arriola con los detalles del asesinato de este adolescente. Como ven las imágenes, amigo televidente, ya hay personal de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, tratando de recabar las evidencias o los indicios que más tarde puedan convertirse en evidencia para esclarecer quién es el responsable de esta barbarie. Julio, pero antes de desconectarnos con usted, ¿realmente a qué se dedicaba esta otra persona que dicen que resultó herida? Porque cuando hablamos de personajes que hasta le tenían apodo a este niño, regularmente los vemos deambular por las calles, vendiendo dulces. ¿Qué era lo que hacían esta otra persona en compañía de Pastelito, como usted lo hace llamar? Bueno, del joven Pastelito, quien es al que supuestamente fue el ataque directo a ese niño especial, supuestamente según las primeras investigaciones, él habría tenido problemas con una persona cerca de este lugar a pocos metros en la mañana y posiblemente fue el ataque directo hacia Pastelito. Quiero indicar que él se dedicaba en este sector a todas las personas que se encuentran un mercado cerca a acarrear agua o a ser mandados, a llevar viajes de alguna manera y a esto es a lo que él se dedicaba, por eso es que era bien conocido en este sitio. Bueno, así que agradecemos entonces la comunicación ya de Julio Arriola, lamentable noticia, ya las autoridades tendrán que confirmar las versiones y sobre todo estas especulaciones que suelen ocurrir cuando se da situaciones como esta.